Si iniciáramos la conversación de para qué sirven las redes sociales, probablemente todo el mundo respondiera como ok, para vender, para mostrar mi producto, para crear comunidad, para decirle a la gente lo que yo hago pero, ¿te has preguntado alguna vez qué otros usos y beneficios tienen para ti las redes sociales? Bienvenidos a una burula esbranca Este video precisamente es contigo si no eres una marca muy famosa, súper exitosa, con millones de seguidores Si eres un emprendimiento normal, que está creciendo, que está mostrando sus productos, que le está diciendo lo que hace y que se trabaja día a día todo lo que muestra en sus redes sociales Entonces si hablo contigo, quítate por un segundo la máscara de la perfección en tus propias redes sociales Quiero decirte que no solo las puedes usar a lo tradicional que es venderte sino que son en un principio un paso para experimentar, para prototipar, para jugar, para probar y dar a conocer e incluso experimentar cosas con tus propios productos Si estás comenzando, se nota que estás comenzando y si estás progresando y estás creciendo también se va a notar, porque la gente entiende que no eres una marca ultra reconocida por ahora Así que utiliza todas las herramientas que cada día más las redes sociales están poniendo para ti a favor tuyo Puedes, y sería buenísimo y te recomiendo casi que debes, hacer participar a tu comunidad a las personas que te siguen Que con ellos puedes hablar, puedes interactuar, puedes ponerlos a conversar Incluso puedes preguntar sobre cosas nuevas que vayas a lanzar Sobre qué gusta la opción 1 o la opción 2 Es una manera también de validar si lo que tú crees que le va a gustar al mercado de verdad le va a gustar Que tú la lanzas, tú la pones, tú preguntas Oigan, ¿qué gusta esto? o ¿qué opinan de esto? o ¿será que de esta manera se ve bien? Y la gente va a comentar A todos nos gusta participar Sobre todo si sentimos que lo que decimos tiene un aporte positivo No le tengas miedo a ser imperfecto A preguntar Y sobre todo algo muy importante que a veces como emprendedores se nos olvida A validar nuestro mercado antes de hacer una impresión o un lanzamiento ¿Qué pasaría si antes de escoger tú Le preguntas a tu gente, a los que te siguen naturalmente, a tu propia comunidad ¿Qué opinan de algo? ¿Qué opinan del color? ¿Qué opinan de la forma? ¿Qué opinan del precio? ¿Qué opinan del sabor? ¿Qué opinan del tamaño? ¿Qué opinan de cualquier cosa que tú quieras? Y aunque soy de los que pienso que de todos modos casi nadie sabe lo que quiera hasta que se lo muestran El hecho de ser participantes hará que se enganchen y se junten más con lo que tú haces Para que cuando lo muestres dirán Yo hice parte de eso Pero utiliza más a favor tus redes sociales Más que solo postear todos los días lo que haces y lo que vendes Y si son redes sociales que se hacen con la sociedad y con la comunidad Entonces juega más con eso Y utiliza más a tu favor que en tu cuenta Y recuerda que mi nombre es Alexander Redona Buchay Y te mando un fuerte abrazo total, totalmente naranjado Y porque siempre es un honor y un placer verte nuevamente En un nuevo Lunes Naranja ¡Gracias! ¡Gracias!